¿Cómo están mis amigos? Hoy tenemos el circuito comparador. Este circuito tiene como función comparar dos bits para definir si uno es mayor que el otro o si es menor y si son iguales. En este caso vamos a tomar este como A y este como B. Entonces el primero pregunta o hace la evaluación ¿A es mayor que B? La respuesta es no. ¿A es igual a B? La respuesta es no. ¿A es menor que B? La respuesta es sí. Aquí tenemos 1 en B y 0 en A. Si cambiamos el asunto B y A en 0 va a dar igual si A vale 1 va a dar A mayor que B y si A y B valen 1 el resultado es A igual a B también. Este es el circuito comparador. Ahí se los dejo para que lo analicen. No se les olvide suscribirse, darle like al canal, al video, activar la campanita, compartirlo y si pueden dar las gracias con una monedita. Seguiremos adelante con estos videos para que podamos seguir aprendiendo mucho. Muchas gracias y hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!